Música Sí, pues bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestra sede de Ilusiona, que hace poco la hemos inaugurado. Después de llevarnos todo el verano trabajando, muchos vecinos, muchos simpatizantes, muchos afiliados, como vamos creciendo, cada día somos más y que apostamos por esta formación política, por esta plataforma de ciudadanos, hemos abierto esta nueva sede para tener un objetivo fundamental que es el espíritu propio de Ilusiona, que no es más que sea una sede social, una sede donde nos encontremos los vecinos, los colectivos diferentes, como agricultores, como ganaderos, como la parte forestal o algunas asociaciones de la acción social, también asociaciones de ciencia, de las artes. Y el objetivo de hoy es dar precisamente a conocer a un sector concreto de nuestro pueblo, un sector potente, el de la agricultura profesional, de la agricultura de cultivos protegidos, y hemos organizado para cumplir con nuestro principal objetivo, que es donde queremos seguir trabajando, pues unas jornadas agrícolas donde se va a tratar sobre el uso de plástico para cubierta de túneles en berris, pero se llaman cultivos sobre plásticos inteligentes, porque queremos ofrecer a todo nuestro sector, a este sector potente que es el pilar económico de nuestro pueblo, pues todo aquel conocimiento, todo aquella nueva tecnología que esté en la vanguardia de la tecnología de producción y de la sostenibilidad. Y sin más, pues tendremos una tarde amena con todos nuestros vecinos, con todos los profesionales de la agricultura, así como empresarios agrícolas, pues para dar cumplimiento, pues como digo, a este objetivo que es lo que nos caracteriza, la divulgación, la cohesión social y el entendimiento entre todos nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y que añada aún más una calidad a nuestros productos que nos caracterizan a nivel mundial. Y en este sentido hemos querido que nos interesa a organizar este tipo de jornada que trata, en este caso, sobre plásticos inteligentes y arreglados para el politismo de Bébis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.